Ver como brillan con la luna las estrellas, saber que existen en el mundo cosas bellas. Oír que trinan sus guitarras los cantores cuando llega la mañana con su resplandor. Todas esas cosas no se pueden comparar con la felicidad de dos seres al amarse. Cómo me amas muchachita hermosa, yo te amo ciegamente, muñequita preciosa. Ver como brillan con la luna las estrellas, saber que existen en el mundo cosas bellas. Oír que trinan sus guitarras los cantores cuando llega la mañana con su resplandor. Todas esas cosas no se pueden comparar con la felicidad de dos seres al amarse. Cómo me amas muchachita hermosa, yo te amo ciegamente, muñequita preciosa. Todas esas cosas no se pueden comparar con la felicidad de dos seres al amarse. Cómo me amas muchachita hermosa, yo te amo ciegamente, muñequita preciosa.